En Recoleta, el cuidado medioambiental ocupa un lugar prioritario. Por esta razón, como municipio deshamos presentarte dos de nuestros programas de reciclaje con mayor detalle. En primer lugar, tenemos el programa de recolección y separación de origen, que comprende más de 80 puntos de recolección distribuidos por toda la comuna. En estos puntos, los vecinos y vecinas pueden depositar sus residuos reciclables inorgánicos, material que nuestros equipos municipales recolectan semanalmente. En segundo lugar, contamos con el programa de recolección Puerta a Puerta, que actualmente se encuentra en su etapa de piloto en el barrio Lemus. Con esta iniciativa, las y los residentes tienen la posibilidad de dejar sus materiales reciclables tanto orgánicos como inorgánicos para que luego los retiremos de sus hogares. Todo el material recolectado es trasladado al punto limpio donde se clasifica y organiza antes de ser enviados a una planta de procesamiento. En estas instalaciones, los materiales son trasladados y procesados para reutilizarlos de manera eficiente. Tan solo en el 2023 hemos recolectado y valorizado más de 800 toneladas de materiales reciclables. Sin embargo, creemos firmemente que con la colaboración de toda la comunidad podemos aumentar más nuestras capacidades de reciclaje. Así, en conjunto, contribuiremos a lograr una recoleta mucho mejor.